Las actividades recreativas, principalmente como el paseo en embarcaciones en Bahías de Huatulco, se ha visto afectada por la contingencia sanitaria del COVID-19 a nivel mundial. Y es que más del 60% de los turistas que arriban a esta zona son extranjeros quienes ocupan este tipo de embarcaciones. Actualmente solo salen de 15 a 20 embarcaciones, lo que representa más del 30% menos que en temporadas anteriores. Nosotros estamos trabajando con normalidad, los paseos se están haciendo bien. Obviamente a raíz de esto el turismo ha bajado un poco, salen 4, 10, 15 embarcaciones a recorrido, que en los años anteriores el 60, 65% a estas semanas estábamos trabajando muy bien. Nosotros, si se dan cuenta, ahorita los barcos están limpios, los lavamos, usamos todas las medidas de seguridad, el gel desinfectante para la gente, entonces estamos tomando medidas de seguridad. Sin embargo, a pesar de las medidas de higiene implementadas, aseguran que el turismo sigue disminuyendo, por lo que de las más de 300 embarcaciones prestadoras de servicios turísticos amarradas en esta zona, solo se reporta la operación del 5 y 10% de la flota, esto debido a que en los últimos meses se han cancelado entre el 50 y 60% de las reservaciones de embarcaciones turísticas, principalmente de sectores extranjeros de países como Canadá y Estados Unidos. Los barcos, por ejemplo, nosotros normalmente nos los reciban por internet, los hoteles por los consiguientes igual, pero creo que se creó un poco de pánico, entonces de repente hay gente que está cancelando porque ya saben la información que hay. Con el fin de reactivar la economía, este sector, indica, ha diseñado estrategias y programas recreativos para que los turistas vuelvan a esta zona. El mar está en perfectas condiciones, de hecho Huatulco es de los mejores lugares para vacacionar, tenemos playas hermosas, cascadas, la gente puede practicar la actividad del snorkel, que vale la pena. Nosotros estamos trabajando normal los barcos, de hecho para el día de mañana nosotros sacamos el reventón Huatulco a conocer las bahías. Con imágenes de Esteban Román, Meganoticias, Noé en Olasco.